Gracias por continuar con nosotros en este contacto nocturno, aprecio mucho la visita en esta mesa del diálogo al doctor Miguel Salinas, que está como coordinador de posgrado de ingeniería en CETIS, aquí en el campus Mexicali. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy, muchas gracias. Muy buenas noches, Francisco. Sí, soy coordinador de posgrado de ingeniería aquí en Mexicali, pero para todo su sistema, ¿no? En los tres campos. En los tres campos. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar, pero sé que ahorita las fechas están idóneas para quien esté pensando en un posgrado, particularmente en ingeniería. Ustedes tienen una oferta específica. Claro, mira, y también agradecer el espacio que nos abren para poder difundir las novedades de este programa de posgrado, que ya tenemos 30 años de operar este programa. Es un programa bastante fuerte, muy pertinente y que han sido utilizados por la mayoría de las industrias para formar a sus profesionistas, a sus ingenieros. Tenemos ahora una convocatoria de llamado a los interesados, pero tenemos novedades en el programa. El programa se llama Maestría en Ingeniería e Innovación. Es un programa completamente enfocado en temas de ingeniería, pero las novedades ahora es que tenemos dos especializaciones. De ser un programa que fue, recién recuerdo cuando lo abrimos, de cuatro áreas de especialización, ahorita tiene 12, ¿no? Y déjame comentarte, si me permites, listarlas. Por favor. Por ejemplo, en el área industrial tenemos el área de especialización en administración industrial, muy clásica, la estudian muchas personas. Tenemos también la de manufactura médica, que es una especialización muy particular para este sector de manufactura de dispositivos médicos. Tú sabes que en Baja California tenemos un clúster bastante importante de manufactura médica, el cual nos mandan estudiantes. En el área de diseño y manufactura, que es el área dura, le llamamos nosotros, tenemos diseño aeroespacial, materiales avanzados y diseño para manufactura, que es el diseño e ingeniería, pero para un amplio sector de industrias, no necesariamente aeroespacial. Eso ya veníamos haciéndolo en los años anteriores, pero las novedades vienen en el área de tecnologías de información, que es una nueva área, bueno, es un área que ya tenemos, pero por ejemplo, temáticas que ya estamos ofertando como ciberseguridad. Tú bien sabes que la ciberseguridad es un deber ahora en todas las organizaciones. Bueno, ya tenemos una maestría en esa área. No maestría como tal, le llamamos una especialización, donde las personas aprenden todo este cuidado que deben tener para manejar los datos, los sistemas informativos. Hay una medida sobre ese tema, particularmente México está viviendo un proceso de entender que incluso quizá va tarde el gobierno a legislar ese tema de la ciberseguridad. Claro, es importante ello. Y bueno, nosotros dentro de la maestría tenemos un curso sobre legislación, pero no es precisamente, eso lo dejamos a los abogados. Nuestra parte sería trabajar la parte técnica, ya sabes cómo evitar que alguien introduzca de mala manera a tus sistemas, te roben información, te quiten la identidad. Bueno, toda esa parte técnica es la que manejamos. Otro tema importante de especialización en esta área es el de analítica y big data, no sé si lo has oído. Claro, big data. Y es aprovechar todas las metodologías modernas que hay para, de tus mismos datos, obtener información valiosa. Hay una serie de nuevas temáticas que están surgiendo con la inteligencia artificial y entonces en la maestría en esta área se ven esos temas. Otra temática importante le denominamos sistemas de internet de las cosas, que es estos sistemas de cómputo que tienen todo conectado de una manera así como si estuvieran vivos y los controlan. Entonces es una temática de especialización en la maestría para aquellos que estén muy interesados en hacer sistemas de control y que estén censando las cosas, ya sea maquinaria, personas incluso. Tu casa, ¿no? Equipos, tu casa, por ejemplo. Pues es una especialización dentro de la maestría. Y también tenemos la otra clásica que ya manejábamos, que es la robótica y automatización industrial, que tú bien sabes, cada vez los procesos en las industrias están más robotizados. Y si hay que aprender su proceso, su metodología, sus equipos. Y finalmente la especialización en sistemas de radiofrecuencia, que es todos estos fundamentos para poder hacer funcionar un celular, por ejemplo. Que un celular es un producto ya, pero hay formas también de utilizar esta tecnología para hacer productos. Por ejemplo, imagínate tener en tu casa tu persiana que la abres y cierras con control remoto. Bueno, todo lo que te imaginas, ¿no? Entonces, estos sistemas de radiofrecuencia los ofrecemos en CETIS como una especialización. Y en el área de sustentabilidad, no quisiera dejar pasar, tenemos dos especializaciones para aquellos interesados en la temática de manejo de residuos, manejo de la energía, todo lo que es la sustentabilidad industrial y las energías renovables, también ofrecemos esa área, ¿no? Como ves, el programa es muy amplio y conviven en ese programa profesionistas, ingenieros de muchas áreas, de muchas empresas, cada uno en su especialidad. Pero se forma una comunidad que permite, por ejemplo, hacer una buena red de comunicación y entre ellos adoptar mejores prácticas, vaya, que conocen uno de una empresa con otra. Bueno, yo me sorprendo de 12 porque son un montón, pero ahorita que las explica, evidentemente todas tienen un campo laboral que ya funciona aquí. De todo esto que me menciona, están sucediendo procesos industriales, ¿no? Están ustedes vinculados a la empresa. Claro. Quiero pensar, obviamente, para que se oferten esas especialidades. Sí, mira, también para que el público sepa, el programa de maestría surgió como una necesidad de la industria desde el principio, porque me tocó participar desde el 92, y nos plantearon cuatro necesidades muy concretas. A través de los años, de los 30 años, ha ido creciendo con necesidades más particulares y han ido surgiendo nuevas. Y así surgió, por ejemplo, manufactura médica, radiofrecuencia, por solicitud de la empresa a las que atendemos. Y lo que hacemos nosotros es hacer el estudio, hacer todo el trabajo, lo introducimos en el programa y lo ofrecemos. Obviamente, la industria, la que solicitó, vaya, la atención, pues se ve favorecida, pero también se ven favorecidos los demás, las demás industrias, porque el programa prácticamente atiende, está centrado en el sector industrial. Sus principales, vamos a decir, los principales participantes en la maestría provienen de trabajos que ya están en este sector, pero tenemos alumnos que están recién egresados, se quieren especializarse, y es una buena oportunidad para incursionar en uno de estos temas y ya meterte al mercado laboral, ahí sí que ya viene embaladito, ¿no?, en un tema de estos. ¿Cuál es el perfil de quien está buscando la posibilidad de estudiar ese posgrado? Mira, aquí sí buscamos ingenieros, principalmente. El área de industrial, administración industrial, sí permite tener un perfil más amplio. Pudiera ser gente que ya tiene experiencia en la industria, pero es, por ejemplo, un administrador, pero que tiene ya tiempo que está trabajando en una empresa donde maneja ciertos procesos dentro de la planta, y está familiarizado, no está tan alejado de ello, ¿no?, si no, no los convocamos, ¿no? Entonces, principalmente ingenieros o estos perfiles con experiencia en cierta, en la industria, ¿no? Para los especiales o muy técnicos, ahí sí necesitamos que sean ingenieros dentro del área de estudios a la maestría que van a estudiar. ¿Cuál es el proceso de la gente que está escuchando y se interese para poder tener un lugar en ese posgrado? Mira, ahorita, nuestro siguiente inicio es en abril, precisamente después de Semana Santa. El proceso es muy sencillo, pero sí requiere acercarse, porque hay que realizar, todo aquel que quiera entrar a este programa, un examen de admisión, que es un examen, más que nada, de aptitudes. Este examen se aplica y tiene fechas. Las fechas van a suceder en el mes de marzo, ya entrante, ¿no? Entonces, sí necesitamos que se acerquen, ¿no? Y aparte, hay una entrevista académica con la coordinación del programa, más que nada para saber sus requerimientos, porque hay tantas opciones que lo que hace la coordinación es, mira, te conviene llevar esto por aquí, de acuerdo a lo que estás solicitando. Entonces, el alumno ya sabe por qué áreas va a ir. Incluso una bondad del programa es que las personas pueden combinar ciertas materias, ciertas temáticas muy específicas de un área y otra área, por la necesidad de su especialización. Y eso lo ve la coordinación. O sea, la entrevista no es para decir sí o no, el que sí es un selector es el examen, ¿no? Porque nos piden eso para que pueden ingresar, pero te puedo decir con gusto que la mayoría de los ingenieros de nuestra región, de todas las universidades, la verdad que sacan excelente puntaje, ¿no? Hay una buena comunidad de ingenieros que ya están trabajando, quizá lo verán claramente como una inversión, hasta para las propias empresas, es una inversión capacitar al personal, pero que hay que a lo mejor, hay quien no sea tan fácil el pago de una colegiatura, ¿hay apoyos, hay alguna consideración para muchachos que todavía están abriéndose en el campo laboral? Sí, claro, así es, así es. Por lo que dices de la industria, si es muy benévola, los apoya, definitivamente. Pero para aquellos que no tienen el apoyo, CETIS ofrece, vaya, una lista de apoyos financieros. Y aquí lo importante es que la persona se acerque a hacer su proceso y pregunte desde un inicio los apoyos a los que puede solicitar. Porque hay unos muy, por ejemplo, un apoyo muy directo para que el egresado de la institución, de algún programa anterior que haya hecho, tiene ya un apoyo. Pero alguien no, bueno, tiene otros apoyos. Y hay apoyos que te piden hacer un proceso por lo mismo, ¿no? Que haya un estudio socioeconómico. Entonces lo que hacemos, lo pedimos a la gente es cuando inicies, también solicita la lista de apoyos para que vayas haciendo al mismo tiempo ambas cosas. Pero sí lo hay, ¿no? Digo, ahorita, la verdad no tengo completamente la lista, pero sí es amplia y ha sido muy utilizada por los alumnos. Muy bien, entonces el paso inmediato sería que acudir, es lo recomendable a... Acudir, entiendo que están apareciendo nuestros... Sí, ya aparecen en pantalla los teléfonos. Nuestros contactos. CETIS, ya es muy conocido, no tienen que ir al CETIS, pueden entrar a la página y a través del contacto de la página... Y WhatsApp, hay también un WhatsApp ahí, ajá. Ajá, y pueden hablar por teléfono, entrar a la página, oferta educativa, al programa de Maestría de Ingeniería y Innovación, van a ver ahí los contactos. Tenemos un servicio de atención donde la persona no necesita ir, sino lo atienden del contacto que llega. Sí. Y se le hace muy fácil, puede tener la atención, vamos a decir, de manera, desde su casa, su trabajo. Y ya cuando sí tiene que ir, que es hacer su examen. Claro. ¿Algo que usted quiera agregar, doctor? Pues, convocarlos a todas las personas que tengan el deseo de seguirse preparando, es un buen momento. Los invitamos, están en muy buen tiempo para hacerlo. Acuérdense, empezamos en abril, despuesito de la Semana Santa, y pues que se acerquen, ¿no? Y agradecerte nuevamente el espacio que nos brindas para dar esta información. No, doctor Miguel Salinas, gracias por la plática, pero también por la invitación. Yo creo que además estamos todavía en este primer trimestre de compromisos. Y hay mucha gente que nos ve que en parte del compromiso era, pues, una constante crecimiento. Preparación. Preparación. Y lo académico lleva a toda la otra parte humana, evidentemente. Claro. Así los esperamos para qué. Gracias, doctor. Para apoyarlos. Gracias. Una pausa y regreso.